Como profesores de Historia de las Relaciones Internacionales Iberoamericanas, queríamos mandarles un saludo y con este breve vídeo presentarles la asignatura como tal. Buenos días, es un placer saludarles y darles la bienvenida. Creemos que en el contexto del máster esta asignatura les va a ser muy útil. Primero, porque como decía Max Weber, solo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Y precisamente esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué el mundo iberoamericano y el mundo en general es lo que es y nosotros, ciudadanos cosmopolitas, somos quienes somos. Segundo, porque la Historia es una herramienta muy útil para trabajar en el mundo de las Relaciones Internacionales, pues conocerán el contexto general en el que se producen los acontecimientos en los que su vida profesional se van a ver inmersos. Esperamos que a lo largo de este semestre queden convencidos de todo esto que ahora les decimos. Estamos seguros de que la asignatura no les defraudará. Además, por supuesto, aprenderán más Historia y conocerán y entenderán mejor el mundo que les rodea. Si te parece, Raúl, entramos ya en materia de lo que es el programa de la asignatura. Vamos a iniciar este recorrido desde la época de las Independencias. Pasearemos a lo largo de todo el siglo XIX y desembocaremos nuestro camino en el siglo XX. Aquí nos adentraremos en el difícil mundo de la conflictividad. Siempre, desde la perspectiva iberoamericana, estudiaremos las dos guerras mundiales y también la guerra de las Malvinas. Finalmente, estudiaremos los años 90 y llegaremos hasta la actualidad. En la última actividad, además, les propondremos que hagan un ejercicio de perspectiva y reflexiones sobre el posible futuro de Iberoamérica. Como ven, es un programa muy interesante para todos, pero especialmente para aquellos que están inmersos en el mundo hispanohablante e interesados en las relaciones internacionales iberoamericanas. También es muy amplio, sobre todo para el poco tiempo del que disponemos. Por ello, los profesores que impartimos esta asignatura hemos decidido trabajarla fundamentalmente a través de actividades y una serie de lecturas complementarias. Estamos convencidos de que si leen las lecturas complementarias que les proponemos, están al día de la actualidad. También podrán realizar las actividades de manera regular y constante y aprenderán la asignatura paso a paso y sin dificultad. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomendamos encarecidamente que la lean con mucha atención. También les ayudará a familiarizarse con ella la guía de estudio, que es un resumen conciso y claro de las distintas actividades. De los distintos objetivos y de la metodología a seguir la realización de las tareas. A lo largo de todo el curso, además, nosotros como profesores vamos a estar acompañándoles y ayudándoles con la asignatura. Para cualquier duda, por tanto, estamos a su disposición a través del aula virtual. La manera regular de comunicarse con nosotros es a través del correo de la página de la asignatura en el aula virtual. Una cosa más. Nos gustaría recordarles también que tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que nos han ido forjando como un mundo interconectado, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos. Y ustedes, como estudiantes y profesionales, tienen la obligación de explicarle la realidad de manera que los ciudadanos sean capaces de comprenderla y saber caminar hacia adelante. Aprendiendo de los errores anteriores, adquiriendo una madurez mental y política que les lleve a tomar las decisiones más correctas. Y en esa tarea la historia les ayudará y será una magnífica aliada. Finalmente, les deseamos muchos éxitos a lo largo del cuatrimestre y que el curso les sea agradable y provechoso.